La Provincia de La Rioja La Provincia de La Rioja Germán, soy guía de turismo. Estamos en Argentina y en el hermoso norte de nuestro país. En este momento nos encontramos en el corazón de la capital de La Rioja, en la Plaza 25 de Mayo. Lugar histórico porque acá llegó el colonizador Juan Ramírez de Velasco y fundó La Rioja en el año 1591. Cuando la fundó la bautizó como ciudad de todos los santos de La Nueva Rioja. Hoy esta plaza tiene al frente ubicado edificios importantes como por ejemplo la Casa de Gobierno. Pero también muy importante en otra de sus esquinas la iglesia catedral San Nicolás de Bari. Allí nuestro patrono es el que cuida de nuestra provincia. También adentro de este edificio tenemos los restos de una persona muy importante para el pueblo riojano. Allí adentro están los restos de nuestro mártir y recientemente beato Monseñor Enrique Angeleli. La Rioja, si la pudiésemos recorrer a nuestra ciudad, tiene monumentos hermosos. Como por ejemplo el monumento a nuestro querido Chacho Peñalosa. Y también el recientemente monumento a nuestro querido Facundo Quiroga que enmarca a nuestra tierra como tierra federal. Si nos alejáramos también hacia el norte de la misma nos encontramos con el Pozo de Vargas. Lugar donde se dio a cabo una de las grandes batallas de nuestro país. Si nos vamos también un poquitito del centro de la ciudad podemos encarar hacia las sierras. Nuestras montañas se llaman sierras del Velasco en honor a nuestro fundador. Al pie de ahí nos encontramos con un parque muy bonito. Ese parque nuevo también para los riojanos es un lugar que nos espera a todos mientras nos estamos cuidando para poder ir a disfrutar de ese paraíso. Y también si seguimos avanzando a la sierra y en la puerta de una quebrada nos podemos encontrar con una iglesia. Esa iglesia se llama Iglesia de las Padrecitas y es Monumento Histórico Nacional porque ahí un misionero español también, San Francisco Solano, logró evangelizar a Diaguitas y a Españoles. Y eso fue el fruto de una fiesta que hoy es muy importante y la conocemos como el Tincunaco, el encuentro de todos los riojanos. Seguimos recoyendo nuestra rioja y los invito a esta tierra, la tierra federal. Encontramos en el departamento San Agasta, distante a muy pocos kilómetros de la capital provincial de la rioja. San Agasta constituye un verdadero atractivo en las montañas. San Agasta, enmarcado por las sierras del Velasco y recorrida de norte a sur por el río Grande Ohuaco, el cual constituye el corazón y el alma de los sanagasteños, el que le dio lugar también al asentamiento de los pueblos originarios acá en nuestro departamento. San Agasta tiene mucha diversidad de atractivos turísticos, en cuanto a lo geológico, paleontológico, lo mitológico, también en cuanto a lo recreativo, por eso tenemos que destacar los distintos atractivos que tenemos sobre Ruta 75, con el parque recreativo, los de Aguitas, el parque temático, Cueva de las Brujas, el parque y los dinosaurios también, que han sido puestos en valor y que, bueno, tienen una gran aceptación en el público. También destacar la trepada Pampa de la Viuda, también el enorme valle, el Bolsón de Huaco, que, bueno, tiene el río principal, como ya dijimos, y eso le daba un sentido muy, muy, muy especial en la época de verano, ya que tenemos mucho turismo interno, mucha gente que se traslada desde la capital para pasar una tarde hermosa, unos días hermosos en la zona de Huaco. Hablábamos de Pampa de la Viuda, hablábamos de Huaco, del Bolsón de Huaco, de su río principal, que tiene la naciente a aproximadamente 3.000 metros en el Cerro Pelado, pero también no tenemos que dejar de lado la actividad que realizamos nosotros, que está relacionada con el trekking, actividades al aire libre, de aventura, con circuitos de distintos niveles. Hoy, por ejemplo, en este momento estamos en lo que es el Circuito de los Morteros, que tiene su historia, su tradición, también tiene un recorrido muy bonito. Lo que vemos de fondo son formaciones de paganzo, muy similares a lo que se puede ver en el Parque Dinosaurio. Se habla de una unidad estructural, desde el parque que renace frente a la hostería en el Alto Colorado, y luego se dirige por el basamento hasta lo que es la Banda Sanagasteña. Toda esta zona es la zona este de Sanagasta, es la Banda Sanagasteña, y nosotros hacemos trekking en esta zona. También incluir lo que es la quebrada de Angulo, la quebrada de Rumicorral, y bueno, ahora estamos también haciendo trekking en lo que es Agua de los Viscos. Hablar de Sanagasta es también hablar de la Virgen India, de la peregrinación de la Virgen India, la cual se traduce en una ida y vuelta a la ciudad capital de La Rioja. La Virgen India llegó a Sanagasta en los albores del siglo XVIII, por el antiguo camino del Inca. En ese momento ya había un núcleo de familias establecidas, las cuales construyeron la capilla de la Virgen India. Hoy se les llama Derechosos, y las inscripciones de sus apellidos están en cada uno de los bancos de la capilla. Cada 28 de agosto, cuando va a comenzar la novena, comienzan las vísperas y el repique de la caja, un simbolismo muy especial que tiene que ver con los aborígenes que la trajeron. Sale desde la capilla el cajero, y camina aproximadamente una cuadra, marcando, y da con su sonido, que ya va a comenzar la novena. Lo mismo ocurre durante el transcurso de la peregrinación. La caja es muy importante porque va marcando el ritmo de esta hermosa manifestación de fe, que año a año reúne cada vez más gente, inclusive turistas que vienen a hospedarse acá en el Valle de Sanagasta, en nuestro departamento, para realizar esta hermosa, hermosa actividad. También destacar lo mucho que nos encanta dar a conocer nuestro hermoso Valle de Sanagasta, y estar a la espera de que pase toda esta situación de pandemia, que lamentablemente nos ha frenado en el tiempo. Parece que es como si nos hubiéramos parado en el tiempo, y tenemos que esperar que volvamos a abrir las puertas de nuestra casa, primero y después abrir las puertas de nuestros lugares, para seguir dando a conocer estas hermosas bellezas en nuestro norte argentino, y bueno, en nuestra Rioja querida. Y Sanagasta es uno de los atractivos que realmente no debemos dejar de conocer en esta hermosa, hermosa Argentina. Mi nombre es Rocío Casa, soy guía de turismo, y represento el departamento de San Blano Saucer, que está ubicado al norte de la provincia de La Rioja, aproximadamente a los 180 kilómetros de la ciudad capital, está dividido por 15 localidades, a lo largo de la Ruta Nacional 40, de paisajes únicos, con un clima cálido, ideal para que el turista se sienta cómodo como en su propia casa. Para visitar, tenemos el sitio arqueológico de Hualco, que desde allí se puede apreciar las bellezas de paisajes únicos. Contamos con quebradas que desembocan al río Los Áuces, que dos de ellas son muy conocidas, como la quebrada de Leandro Luca y la de Hualco, que se mantiene con agua permanente todo el año, contamos con eventos muy importantes, como la elección provincia de la Reina del Turismo, que se realiza el mes de enero, las fiestas patronales de San Blano, Protector a la Garganta, que se realiza el 3 de febrero y el tercer domingo de agosto. A lo largo de nuestro departamento, te ofrecemos altas gamas de productos regionales, de artesanías, de comedas típicas. Te invito a que vengas a disfrutar de nuestro departamento. Feliz Día del Guía Provincial. Hola, mi nombre es Carolina Fuentes, yo soy guía en la ciudad de Chilecito, ciudad que se ubica en el centro geográfico de la provincia de La Rioja, ubicada entre las sierras de El Famatina y El Velasco, y junto a la ruta 40, que recorre todo el país de norte a sur, al costado de la cordillera de Los Ángeles. Chilecito es el punto estratégico para los visitantes, que necesitan o quieren recorrer distintos puntos o atractivos de la provincia de La Rioja, o provincias vecinas. Chilecito te ofrece distintos circuitos o paisajes para recorrer como parte de Cuesta de Miranda, en el recorrido de Yuta 40, lo que es Vuelta al Pique, pintorescos distritos como Miranda, Saño Gasta, Guanchín y Santa Florentina. Si querés conocer parte de la historia de Chilecito, podés visitar el Museo Molino San Francisco, que en siete salas te resume todo lo que es la historia y la cultura. Podemos visitar la casa de Don Joaquín Víctor González, llamada Samaiguasi, ubicada a dos kilómetros de la ciudad. Entre los circuitos cerros y viñas, podés visitar lo que son los viñedos y algunas bodegas de elaboración de vino en forma casera. También podés visitar lo que es el circuito de capillas, que son nueve capillas declaradas monumentos históricos nacionales, y juntamente con la casa del Dr. Joaquín Víctor González y el Cable Carril son los patrimonios históricos nacionales que cuenta este departamento. En lo que es lo gastronómico, podés disfrutar de distintos platos elaborados por manos del hogar. Podés visitar la rinconada, donde te ofrecen un riquísimo alfajor con pasta de vino. Desde el mirador Cristo del Portezuelo, tenés una vista espectacular de lo que es la parte de los viñedos y todo el valle de Chilecito. En la noche vas a obtener todo lo que es la vista de la ciudad. Buenos días, soy Rafael Cerezo, un entusiasta, digamos, como guía de acá del pueblo, ¿no? He comenzado desde muy niño, por supuesto me atraían todos los paisajes que teníamos a la vuelta, y un tiempo fui vaquiano hasta luego. En el año 95 comencé a trabajar para el municipio donde me desarrollé como guía. Los invito a conocer a todos los guías de la provincia el valle nuestro, que es el valle del Bermejo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, que sería el mirador, del cual dominamos todo lo que es el Famatina, los picos nevados de la Correyera, Anchumbil, Banda Florida, el Vallecito Encantado, Wanda Col, Aycuña, Cuesta de Miranda, Así que es importante que nos visiten y, bueno, serán muy bien recibidos acá. Bueno, tuve algunas experiencias muy lindas, como por ejemplo, acompañar al primer guardaparque que llegó acá a Villa Unión, por Talampaya, ¿no? Que fuimos a conocer hasta dónde llegaban los límites del parque. Luego, tuve también la oportunidad grande de acompañar al señor Bárcena, que es del Conicé, de Mendoza, ¿no? Estudiando sobre los petroglifos. Y muchas, varias visitas, ¿no? Que fueron notables por la gente que vino a visitar lo que es Banda Florida, ¿no? Los petroglifos, las formaciones y admirando la importancia que tiene nuestro baño. Hola, soy Rubén Díaz, de Chamical, te invito a visitar nuestro departamento. En el día provincial del guía de turismo, soy miembro de Agitur, de la Asociación de Guía de Turismo de la provincia de La Rioja. Chamical es la ciudad más importante de Los Llanos, estamos a 140 kilómetros de la ciudad capital de La Rioja. Por nuestro departamento atraviesan dos rutas nacionales, la número 38 que viene de Córdoba y la número 79 que viene de la zona de Cuyo. Acá en Chamical podés visitar Santa Bárbara que es una población de artesanos teleros, familias que trabajan en tejido, que hacen ponchos, que hacen jergas, que también trabajan en el cuero y la madera, junto a la huerta en el departamento vecino. Toda esa zona hay muchas familias que se dedican a la artesanía tradicional, como la caldera, la bellavista y tienen paisajes únicos con quebradas, con paisajes con cóndores, muy bonito para que los conozcan. También podés conocer Polco con su iglesia colonial, Santa Lucía, también con su iglesia antigua, han sido declaradas Patrimonio Histórico Nacional, la patrona de Los Llanos, también nuestro dique, el dique de La Guadita que es una reserva natural donde hay sitios arqueológicos de miles de años de antigüedad donde vivieron nuestros pueblos originarios, los Olongastas. Visita Chamical, Chamical que es capital provincial del tango, Chamical que fue la cuna de la era espacial con los lanzamientos de proyectiles en el selva, Chamical que también ha dado grandes pensadores, escritores y también los mártires, donde tenemos el honor de tener la sala a la memoria y los lugares que ellos estuvieron propagando vida y dando un mensaje de esperanza al mundo. Bueno, feliz día para todos los guías de la provincia. Mi nombre es Rita Shivero, guía de turismo del departamento Juan Facundo Quiroga. El mismo se encuentra a 180 kilómetros de la ciudad de La Rioja. En este bello departamento en donde nace el corazón de la fruta de los caudillos y posee un rico patrimonio histórico y cultural, La Reserva Provincial de Uso Múltiple Guasamayo se extiende en una área de 9.000 hectáreas sobre la quebrada homónima entre la localidad de Malanzán y Solca, formando un rectángulo de 19 kilómetros de longitud y 5 kilómetros de ancho, cuyo eje central es la ruta provincial 29. Como así también se encuentran curiosas geoformas producto de la erupción que los pobladores del lugar denominaron como la ventana, el trencito, el hongo, la bota, el perrito y el oro siendo esta formación chocosa más alucinante de la reserva. También destacamos en este bello lugar los grandes vestigios que dejaron nuestros ancestros, tales como petrogrifos, huellas que quedaron marcadas en nuestra historia y que nos brindan una belleza plasmada en nuestra reserva. Y es por ello que instituyen el día 20 de septiembre de cada año como día provincial del guía turístico en coincidencia de la declaración como reserva provincial de usos múltiples Guasamayo ley 10.173. Quiero agradecer a Aguintur Asociación de Guía de Turismo de La Rioja por invitarme el año pasado al primer taller de capacitación día provincial del guía del turismo como así también a la Secretaría del Turismo y al gobierno de la provincia. Bueno, apreciando todos estos hermosos paisajes con estos relatos de estos guías de nuestra provincia vamos a dar continuidad a la segunda jornada de capacitación y recreación guía provincial del guía provincial del guía de turismo los esperamos en minutos nada más muchísimas gracias gracias